mejorando la reputación de la organización entre ellos. Y Alfonso, ¿os cuenta la priorización según objetivos estratégicos? Sí, la priorización fue una fase de análisis teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las metas que se tenían que definir. Y el resultado de esta fue una evaluación archivo por archivo y por las otras unidades de apoyo. Decimos, unidades de apoyo serían los servicios centrales, la subdirección, CIDA, Centro de Información Documental de Archivos, Servicios de Reproducción de Documentos, SR de aquí. Un segundo núcleo que sería el archivo general de la Administración con los archivos centrales y luego el resto de archivos de naturaleza histórica. Analizándolos, también uno por uno cada institución conforme a estos objetivos de conservación, transmisión, reputación y transferencia digital, aparece unos porcentajes, es una evaluación, digamos, por pares anónima y luego se contrastaba. La carga, el valor, la fortaleza en cada ámbito de cada institución. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo del archivo histórico de la nobleza a la izquierda, como es potente en temas de conservación y luego tiene un papel significativo un tercio en transmisión reputación, menor en transferencia digital. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, al AGA, la transformación digital va a ser prioritaria en sus objetivos, un 38%. En cuanto a los servicios centrales en transferencia digital, si comparamos con el AGA, disminuye. Porque lo que hay que darle, digamos, es visibilidad en nuestra organización a las instituciones que tienen pesos en cada ámbito. Sin embargo, el Archivo Histórico Nacional, en temas de conservación, transmisión y reputación y transformación digital, veréis que tiene una evaluación muy equilibrada respecto a otro. ¿Por qué? Por su función de cabeza del sistema y donde le implica también una coordinación técnica y de aplicación modélica de proyectos y de procedimientos. Esto nos lleva, tras esta evaluación, a una segmentación de los archivos estatales por objetivos. Y de aquí se deduce, en esta evaluación, que tendríamos cuatro tipos fundamentales de archivos. Abajo lo que denominaríamos archivos tradicionales, fundamentalmente los históricos. Esto va a determinar las líneas, los proyectos desde la financiación, recursos humanos, asignación de recursos económicos. Todo esto se haga en función de esos objetivos en virtud de cada uno. Un segundo grupo de archivos de transformación digital. Aquí lo veis. Sería el AGA, los archivos centrales, el servicio de reproducción de documentos. Un tercer tipo de archivos que van a estar, digamos, sus políticas, sus actuaciones, enfocadas sobre todo a la transmisión y a las reputaciones, como serían la Subdirección General de Archivos Estatales, junto con el SIDA. Y, en cuarto lugar, lo que hemos denominado archivos mixtos, como el Archivo Histórico Nacional, que de alguna manera, como cabeza del sistema, logrando que se convierta en ese archivo único, electrónico, y todas esas funciones, en gestión que sea, un poco el buque insignia de toda nuestra política ocupa ese lugar un poco significativo que participa de las otras categorías. Pues bien, como veis, aquí lo que ha contado Alfonso en estas otras filminas y enseguida terminamos, porque la presidenta de la mesa es bastante estricta. Me acaba de dar un toque. Entonces, evidentemente, la segmentación es muy importante porque determina las líneas estratégicas que vamos a seguir. Ahí tenéis que, en realidad, tenemos tres grandes segmentos que acaba de relatar Alfonso, el segmento soporte, el segmento histórico y el segmento transformación. Pero lo que más me interesa que comprendáis es esta parte del segmento histórico, que básicamente es conocida, tenemos situado el Histórico Nacional, pero el segmento transformación digital, como veis, aparece el Archivo Histórico Nacional. Esta organización, en el Decreto 1708 de diciembre de 2011, estableció lo que es el sistema de archivos de la Administración General del Estado. Y en ese decreto, como todos conocéis, hay dos archivos referentes en ese sistema. Es el Archivo Histórico Nacional y es el Archivo General de la Administración, que tenemos que ser los referentes del sistema de archivaje de la AGE. Eso es lo que diferencia el Archivo Histórico Nacional del segmento histórico. De diferencia le personaliza, aunque comparte con ese segmento histórico una gran carga de funciones y de finalidades. Pero hay que defender ese concepto, el concepto del Archivo General de la Administración y del Archivo Histórico Nacional, como parte de ese sistema de archivaje. Hasta tal punto es importante en el reto de la Administración electrónica que, gracias al trabajo y al esfuerzo de nuestros compañeros de la Subdirección General, se ha conseguido que en la Ley 39 barra 2015 aparezca en el preámbulo el concepto de preservación digital permanente. Y como vosotros ya conoceréis, el Archivo Histórico Nacional, por primera vez, yo creo, está en una ley orgánica, no en la Ley 16 que ni siquiera lo cita, pero en esta es orgánica y aparece como responsable de la preservación digital. Eso es algo que se sembró ya en el año 2011 y esa siembra que se hace en el 2011 tenemos que retomarla ahora en el proyecto que nos ocupa de transformación digital, en el proyecto de mejora, del plan de mejora, para relanzarlo definitivamente. Decirle a la Administración General del Estado aquí tenéis vuestros grandes archivos, el Archivo Intermedio y el Archivo Central. Ahora decidnos el papel que tenemos que cumplir en la Administración Electrónica, porque si no, no lo decís, pues lo decimos nosotros, que no hay ningún problema. Y para concluir, aquí tenemos los últimos pasos que hemos seguido, este es el plan, el planning que estamos siguiendo. Como veis, hemos avanzado hasta la segmentación de archivos, lo tenéis en negrita, que es lo que yo os acabo de explicar, y estamos trabajando ahora mismo en la cartera de servicios, que realmente lo tenemos terminado, para qué voy a decir lo contrario, la tenemos terminada. Y nos gusta decir cartera, no carta de servicios, sino cartera de servicios. Estamos trabajando en los compromisos de calidad y en los mecanismos de coordinación que los estamos elaborando. Del mismo modo y en paralelo al plan de mejora, estamos trabajando en un plan de comunicación interna y externa dentro de la organización. Pues bien, hasta aquí hemos llegado. Los siguientes avances esperamos que en otro evento similar a este, poderlos compartir con vosotros. Por mi parte he terminado, en punto, falta un minuto, que le voy a ceder la palabra al ponso para que se despida. Sí, es el colofón a este último gráfico. Lo que llevamos es lo que nos queda es que resumimos todos, hasta aquí, creemos nuestra filosofía de actuación en dos conceptos. Estrategia e innovación. Innovación significa basar todos nuestros procedimientos, nuestros procesos en cómo mejorar las cosas y hacerlas mejor. Y en ello, la gestión de los equipos humanos basada en el talento es fundamental. Y con estas palabras que acabo, desde el primer momento que empezaron a salir los primeros resultados de esta diapositiva, se han empezado a mostrar en todo nuestro programa formativo oficial. Es un primer pequeño paso en esa inversión por el talento. Esperemos que en un futuro no muy lejano haya una reforma de las RPT, conforme a un mapa verdadero del conocimiento, del reciclaje, de la actualización, porque el conocimiento, el expertizaje de los equipos humanos es la clave del éxito. Por lo tanto, cuando hablamos de alineamiento, es apostar como colectivo profesional y de conocimiento por este tipo de planificación. Esto no quiere decir que este proyecto tenga que ser el ideal, no, se evaluará. Pero tenemos que tener unos objetivos para cuando evaluemos ver cómo los hemos cumplido, si hay alguna disfunción, explicarla y hacer autoevaluación. Y con esto acabamos. Muchas gracias. Pues muy bien. Gracias, Alfonso.